Muy bien, muy bien, son las 10 y 48 de la mañana, estamos en vivo aquí en Habla Deportes Radio por única 94.1 FM. ¿Les sorprendió la alineación del Junior? Mele, Herrera, Olivera, Ceballos, Fuentes, Enamorado, Omer, Didier, Caicedo, Cariaco, González, Marco Pérez. ¿Les sorprendió qué? ¿O no les sorprendió? A mí me sorprendió Edwin Herrera de titular. Edwin Herrera de titular, yo también. Edwin Herrera, no tenemos ninguno en los planes. O sea, me sorprendió, pero no me molesté cuando jugó, cuando lo vi de titular. Yo tampoco. Ahora estoy un poco molesto con el rendimiento de Edwin en esta temporada. Carlitos, un poquitico, hay un puntico ahí a la cortina, pero un pa' abajo. Eso, hermano, muchas gracias. No me molestó, no me molestó. Edwin Herrera todavía tiene, tenía, puede ser, la espalda del torneo pasado y lo que mostró. Hoy ya puedo decir cuántas fechas van, ¿serio? Nueve, está en la novena. Más los dos partidos de Copa. Superliga. Once partidos. Puedo decir que ha sido una mala temporada para Edwin Herrera. Hasta el momento no ha rendido. Hasta el momento no ha rendido. No se ha visto el mismo Edwin Herrera regular de la temporada anterior con todo y que fue un jugador que alternaba bastante la titularidad con Walmer Pacheco. ¿Se puede decir que posa renovación? Puedes decirlo porque así yo no quiera ni creerlo. Sí, sí. Termina incidiendo siempre esto, ¿no? Pues no es lo mismo cuando tienes el año de contrato y estás dando todo al máximo que ya tú sabes que ese año lo vas a tener por tres y de pronto la persona se calma. Y yo no estoy diciendo que eso sea afecte, que el ser humano de pronto puede ser así. Lo que he visto es que en estos once partidos no es el Edwin Herrera del año pasado. No, no, no lo es. Definitivamente no lo es. Ayer por lo menos... No quiero atacar a personas, no quiero nada. Es para mí una consecuencia. Lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy viendo. Estamos para analizar también eso, ¿no? Ayer se vio implicado para mí por lo menos en dos de los tres goles de Pereira. Para mí los tres. Los tres fueron por ese lado. O sea, como que yo lo vi. Es más, yo dije, otra vez, otra vez. Pero cuando lo sacaron, cuando lo sacaron, Sergio, cuando lo sacaron, fue la sacada de Arturo Reyes de Feli García como que ya te voy a sacar y había que sacarlo antes. Sí, el minuto del gol de Pereira. Quizás en el primer tiempo ya lo hubiese sacado. Yo. El primer tiempo tampoco había sido bueno. No, para nada. Con todo y que el equipo tuvo un mejor primer tiempo que segundo. Pero en el primer gol, ¿a quién le gana a Carlos Darwin? No fue a Emanuel Oliveira. Pero a Edwin Herrera no. Carlos Darwin se da la media vuelta y logra ingresar. Minuto dos, opción del Pereira con Carlos Darwin Quintero terminó córner. Y minuto tres, opción del Pereira. De un centro que no logra despejar a Herrera. Carlos Darwin Quintero. Herrera trata, no sé si de sacar con el taco. Salió corriendo de más. Hace como un taco. Le queda a Carlos Darwin. Patea y manda el córner otra vez. Al minuto tres, ya el Pereira tenía dos opciones. Y las dos por derecha. Por el sector derecho de Junior. No, la segunda no. Porque Herrera trata de despejar en esa. Por eso, pero, o sea, en esa segunda implicada Herrera. En la primera sí fue. Sí, mal despeje, mal despeje. O sea, le quedó ahí al científico que es un animal que parece que no se le pasan los años. Ah, pero juega muy bien. En verdad, ahora yo te puedo decir que nos perdimos full tiempo a Carlos Darwin Quintero en la Selección Colombia. La verdad es que sí, 38 años y todo. Un animal, un animal. Yo no sé qué pasó, pero nos perdimos un Carlos Darwin Quintero en la Selección Colombia. Si así la está rompiendo, imagínate cuando está en América de México. Digo, o sea, minuto diez, Didier, una conexión con Marco Pérez y tapa al arquero. La primera opción del Junior la tuvo Marco Pérez. Una muy buena recuperación de Didier que hace una pantalla y Marco patea y tapa al arquero. La única de Marco. Yo creo que sí. Creo que tuvo otra en el partido. Creo que sí. Como dos. De cabeza, creo. Pero en esa yo pensé que ya se iba a afianzar en el compromiso. O sea, que yo dije, ya va a tomar confianza. Está de mierda, ya tiene la confianza, ya viene el gol. Dijiste, ya viene el gol. Le dijo, ahora sí el nuevo Marco, porque no lo habíamos visto. Verdad. No lo habíamos visto. Entonces yo dije, ahora sí va a ser el partido de Marco Pérez. Verdad, te entiendo esa parte. Minuto doce, doce, trece. Gol de Junior con Caicedo. Recibe de Cariaco una recuperación de Didier Moreno. Y define, le pega al defensor Eber Moreno. Y me ilusioné con ese gol de Caicedo. Dije, mierda, otra vez este maestra, otra vez enganchado. ¿Verdad? Porque enganchó para adentro. Le pega al defensor. Bien la recuperada de Didier. Otra vez. Esa es como la jugada que fue como medio dudosa. No lo preguntamos al aire. Le pregunté esta mañana. Me dicen, no. No es sancionable. Ni la de él, ni la de Quintero. Que Didier recupera. Le pega con la manito. Y luego le pega con la manito también a Quintero. Bueno, se la pasa a Cariaco González. No look pass. La verdad. Un tremendo pase. Ese es el pase del Cariaco Ardivo. Sí. Pases son. Pases son. No, fue muy bueno. Fue muy bueno. Y definé como nueve. Como hombre de área. De Iber Caicedo. Y marcó un muy buen gol con el Junior. Es más. Yo creo que el Junior se encuentra con un gol. Se encuentra con un gol. Viendo al Pereira más cerca de poder haber anotado. Y que en ese momento del gol. Creo que Junior mostraba pasajes del equipo campeón. De ese tridente Cariaco. José Enamorado. De Iber Caicedo. Correcto. Para ese momento. El Junior ya estaba mejor. Puedo decir. Hoy. Ya desde el 30 minuto 35. Dije. Caicedo y Enamorado juegan mejor con Cariaco. Es que ya se conocen. ¿Verdad? Está la experiencia vivida el semestre anterior. Memoria futbolística. Sí. Sí. Se puede decir de esa manera. Sí. Se puede decir de esa manera. Lo cierto es que los primeros 10 minutos fueron del Deportivo Pereira. Y Junior ya después con el gol logra acomodarse. Los primeros 10 minutos. Sí. Porque al minuto 13 fue que hicieron el gol. Porque hicieron el gol. Minuto 19. Cariaco. Pelota quieta. En el rebote le queda a Olivera. Se salva al Pereira. Estaban pidiendo como una mano. Creo que los jugadores del Pereira cerraron muy bien. Sí. Sí. Es más. Le termina pegando en el estómago al jugador del Pereira. Y en Junior que estaba atacando. Minuto 21. Única conexión. Y dije. Qué bueno. Vieron. Fuentes. Caicedo y Cariaco. Llegaron al área. Entre los tres hicieron una tocata. Fuentes puede tener los últimos tres partidos discretos. Ayer mejoró un poquito. Pero cuando Fuentes no juega bien. Junior queda mucho hermano. Es entendible. Porque en esa jugadita otra vez me volvió a ilusionar. Caicedo, Fuentes y Cariaco. Llegaron al área. O sea. Tuvieron una tremenda aproximación. Pero si Fuentes no está bien. No vemos al equipo bien. Es indispensable. Es un motor en Junior. Sí. Porque es que hace una pared. Un 1 y 2. Con Cariaco. Con Caicedo. Que llega muy rápido al área rival. Es que todo pasa por también el tema defensivo. Hoy Junior está atravesando un problema grande en defensa. Ya no es ni siquiera juego aéreo. Ya no es ni siquiera pelota quieta. O sea. El equipo defensivamente está teniendo bastantes complicaciones. Con todo y que hay sacrificio también por parte de los volantes. Porque Cariaco bajaba. Enamorado también. Caicedo también ha ayudado un poco. Como que a cumplir con un 4-4. Un 4-5 en ocasiones. Pero al equipo le está costando. En lo defensivo. Veo más generoso a Cariaco González. Que en cualquier. O sea. Aparte que él no era muy generoso con el balón. ¿Se acuerdan que el año pasado les dije. Esta es la versión más 10 que he visto de Cariaco González. Mira. No le ha bajado en ese tema. Y creo que por el mismo momento. Personal. Y con ganas de demostrar. Ey. Yo salí campeón con este equipo. El man está siendo más generoso con los compañeros. Se conecta mucho más. Aprovecha la papaya que dio en su momento. Y una lástima a Jimmy Charay. Y está haciendo lo suyo. Jugar. Ser compañero. Aportar. En el segundo tiempo yo no lo vi tan generoso. Yo creo que también por eso puede que lo saquen un poco. Que claro. De acuerdo. Claro. Por eso sacaron. Claro. Y creo que el técnico lo identificó y dijo. Este man ya me hizo dos pases goles. Ya está comenzando a amarrar el balón. Voy a abrirlo más la cancha. Y ya lo estaba amarrando. En el primer tiempo ya lo estaba amarrando. Antes del segundo. Sí, porque agarró su confianza y quería buscar ya su gol. Y ahí cuando hace sus dos pases goles, él quiere buscar su gol. Y yo entiendo ese momento del técnico que él decide. Dice, voy a meter a Boca Negra. Y después en la rueda de prensa él dice, está buscando más amplitud. Cariaco no estaba metiéndose al costado para conectarse con fuentes. Yo pensé que en ese momento el que saliera José enamorado. Todo el mundo pensaba eso, Luis Ángel. No estás errado. Igual yo tampoco hubiera sacado enamorado. Es que me parece que el momento daba para hacer un cambio posicional. O sea, de jugador jugador. O en su defecto, tratar de enchufar nuevamente a los jugadores en el partido. Porque es más, el mismo técnico lo dijo en rueda de prensa. Básicamente una cuestión de concentración en el arranque del segundo tiempo de Junior. Pero a mí no me parecía correcto en ese momento haber sacado a Cariaco, que estaba siendo el jugador que te estaba colaborando bastante tarde. Lo que pasa es que yo creo que fuentes, independiente de si, atacó o no, creo que también estaba ocupado por esa banda. Y Carlos Darwin hizo, por todas partes estaba corriendo. Entonces yo creo ahí que él lo que trató de hacer es dijo, listo, está bien. Yo tengo a Bocanera. Bocanera jugó en el Pereira. Juan Metelo es lo que jugaba en el Pereira. Y le dio más amplitud a la cancha. Si te das cuenta, ese pase, no me quiero adelantar mucho porque quiero ir minutos a minutos. Ese pase que hace Bocanera para el gol del Titi, por lo general tú no ves un centro así de Cariaco. No, no, no. También es verdad. Ahora, eso era también como especie de un buscapié casi porque... Buscapié, tres dedos, mi hermano. Con veneno, con veneno, con veneno. Entonces, o sea, ok. Minuto 19, minuto 21, Caicedo en...